¡Confundido! ¡Vaya! ¡Confundido! ¡Sin rumbo fijo! ¡Voy caminando! ¡A la paso! ¡Voy sepultando! ¡Una ilusión! ¡Se ha marchado! ¡Se ha dejado! Solo recuerdos de amor Que no logro olvidar Ella era todo lo que tenía Lo que se ansía y más Llenó mi vida de expectativas Su amor era algo más Me confundido Solo he quedado Sin saber dónde está Mientras la quiero más Me diste Prove lo dulce De tu cariño Te fuiste Quedé muy solo Y confundido Confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Yacuá 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 Fijo, voy caminando La paso, voy sepultando Una ilusión Se ha marchado, se ha dejado Solo recuerdos de amor Que no logro olvidar Ella era todo lo que tenía Lo que se ansía y más Lleno mi vida de expectativas Su amor era algo más Y confundido, solo he quedado Sin saber dónde está Mientras la quiero más Me diste, probé lo dulce De tu cariño Te fuiste, quedé muy solo Y confundido Confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Saaco Saaco Suscríbete Suscríbete Salmo